Pocas veces se le ha visto a la conductora mexicana Maka Carriedo posar en bikini y compartirlo a través de su cuenta de Instagram. En esta ocasión, provocó una reacción inesperada en sus seguidores. La presentadora además de ser una joven talentosa, creativa e inteligente, demostró que levanta pasiones entre sus fans y es que se distingue por hacer ejercicio y cuidar de su cuerpo. Actualmente, Maka tiene cerca de 500.000 seguidores en su cuenta de Instagram y su fotografía alcanzó rápidamente más de 7.000 me gusta, así como cientos de halagos y atrevidos mensajes. Ya no me acordaba que era lunes, escribió junto a la postal en la que se le ve con un diminuto bikini con el que deja muy poco a la imaginación, está disfrutando de la playa y mirando de perfil al horizonte. Que bonita foto, Dios, ahora la amo más, totalmente ya te amo. Más, ¿cómo le haces para ser tan perfecta? Ya no me acordaba que tienes un lindo cuerpo femenino. Fueron algunos de los comentarios que le dejaron. Aparte de presumir la atlética figura que se carga, Maka mostró sus tatuajes en los brazos, ya que le encantan y tiene varios en distintas partes de su cuerpo. La conductora siempre da de qué hablar en redes sociales por sus polémicos comentarios, pero esta vez deleitó la pupila de sus fans al publicar su foto en la que aparece con un diminuto y sensual bikini negro con plata. En algunas ocasiones, Maka ha sido criticada y cuestionada por su apariencia y sus preferencias sexuales, lo cierto es que a ella ese tipo de comentarios le importa poco. Ella vive su vida y su sexualidad como quiere, pues el hecho de ser una persona pública no la limita y mucho menos hace caso a las críticas. En algún momento, aseguró en una entrevista, a mí no me importa con quién se va a la cama nadie, y asumo que a nadie le debe de importar con quién me voy yo. ¡Suscríbete al canal!